Che, estuve leyendo el discurso de Biden Juan Domingo Biden Así es, Juan Domingo Biden Pero bueno, Biden no es tan así como habló esta vez Lo que está haciendo Biden es interpretar lo que quiere la ciudadanía norteamericana Se da cuenta de que la gente está mal, está muy mal La gente está muy mal en todo el mundo Entonces tiene un discurso, yo diría que en lo discursivo casi de izquierda Para lo que es la lógica norteamericana Diciéndole a los ricos que tienen que pagar más impuestos Porque el Estado tiene que gastar más Porque los pobres necesitan Diciéndole a los ricos que es mentira la teoría del derrame Es decir, está interpretando una era Y está tratando de adaptarse a ella Y lo remarco porque acá en Argentina Estamos camino a tener un déficit fiscal muy bajo Muy bajo Teniendo en cuenta Que la situación tremenda que estamos pasando Es decir, este tendría que ser un año de un gasto mucho mayor Si vos comparás el gasto El gasto en Argentina es bajo Hoy Y por un lado creo que eso Que no se está interpretando bien lo que quiere la gente Yo creo que en Argentina La mayoría quiere hoy Un Estado más fuerte Que lo cuide Y que lo atienda Y segundo Yo todavía me quedé pensando En el reportaje que le hice a Máximo Máximo dijo Yo creo que el sistema Así como está Es injusto Creo que hay que cambiarlo Entiendo que el sistema Es así Pero no me voy a conformar O sea, yo voy a hacer política Para modificarlo Y Máximo no estaba diciendo algo Viste Que no quiere ser capitalista Ni nada por el estilo Porque cada vez que vos decís eso Se interpreta Que vos estás fuera del sistema O te califican Y qué sé yo Simplemente estaba diciendo Lo que todo el mundo se está dando cuenta Y lo acaba de decir Biden Lo mismo ¿Sí? Que la teoría del derrame No funciona Y que esto Luego No es sostenible en el tiempo Es decir Los países que quieran Este Sostener La normalidad anterior Durante la pandemia O pospandemia No le va a dar No le va a dar la sociedad Recordemos Que hasta no hace mucho Yo creo que no lo están haciendo Por miedo a la pandemia El presidente de Chile Se caía por la gente en la calle El presidente de Perú Se caía por la gente en la calle Es decir Los países más neoliberales De Latinoamérica Estaban por caerse ¿Sí? Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Yo creo que Biden Está leyendo muy bien La insostenible La situación social Intrapandemia Y lo que va a ser Pospandemia Y hay que trabajar Con el convencimiento Con la convicción De que tenemos que salir Con un estado más fuerte Y hay que generar Los consensos necesarios Para que Haya menor nivel De injusticia Porque no se va a sostener No va a ser sostenible En el tiempo Eso me parece Eso es lo que yo Concluí con lo que dijo Biden ¿No? Vos lo habrás leído Sí A ver Para ir Desguasando un poco Lo que decía Roberto En principio Claramente Desde lo discursivo Es el presidente Más a la izquierda Que ha tenido Estados Unidos En Las últimas décadas Estoy diciendo Está a la izquierda De Obama Seguro A la izquierda De Clinton También Y antes de eso Habría que ir hasta Jimmy Carter Que fue una presidencia Bastante particular Pero sí Sin ninguna duda Está adoptando Un tono Muy diferente Creo que esto tiene Varias lecturas Paralelas Una Que claramente Es interna De Estados Unidos Que tiene que ver Con una reacción A lo que había sido El trampismo Y la lectura De Biden De lo que exige O de lo que piden Las bases Demócratas En este momento Una geopolítica Estados Unidos Está muy preocupado Por el avance De China Sobre todo Y en ese sentido Necesita mostrar Un rostro más amable De alguna manera En algún punto Y creo que también Hay un convencimiento Como vos bien decías De que esta etapa De la historia Requiere Que se morigere Que se atenúe La concentración De la riqueza La transferencia De poder Hacia las corporaciones Privadas Y demás Que han caracterizado La historia Desde la caída del muro Por lo menos En adelante O desde la década El setenta En adelante Depende Qué factores Quieras tomar Para hacer La lectura En ese sentido Creo que esto Le abre una ventana De posibilidades A aquellos Mandatarios Del resto del mundo Y sobre todo En Latinoamérica Que se sabe Tiene un vínculo Con Estados Unidos Muy directo Para correr Sus propias agendas En el mismo sentido El ámbito De lo posible En lo que hace A políticas redistributivas Y de justicia social Hoy Para el establishment Es mucho más amplio De lo que era Hasta hace un par de años O hasta hace seis meses Sin ir más lejos Hay que ver Cómo se traslada eso A la realidad argentina Porque sabemos Que el establishment Argentino En general Es más papista Que el papa Y se fija En estas cosas Cuando le conviene Y cuando no le conviene Se hacen los boludos Pero sí Sin ninguna duda Creo que debería Servirle Alberto Fernández Como una Señal De que De que hay pista Para avanzar No creo que haya Que avanzar Digo No creo que haya Que pensar En seguir el modelo O en seguir el ejemplo Por un lado Porque las condiciones Son absolutamente distintas Y por otro lado Porque creo que Que el camino Que tiene que recorrer A la Argentina Tiene que ser incluso Mucho más profundo Que el que propuso Biden ayer En su discurso Porque las desigualdades En la Argentina Son mucho más profundas Que en Estados Unidos Pero sí tomarlo Como una Como una señal verde ¿No? Como una luz De che Bueno Metele por acá Que Que es para donde Está yendo el mundo Esperemos que Se pueda leer así No es solo La clase dirigente ¿No? Sino que hay una buena Parte de la sociedad Que se creyó En serio Que el peronismo Es planero Y que la gente De La Matanza No trabaja ¿No? La verdad es que Cuando llegó Cristina Había dos millones De planes de trabajar En el país Y cuando se fue Había doscientas mil Este Y cuando llegó Cristina Había veintisiete por ciento De desempleo Y cuando se fue Había seis por ciento Entonces no puede ser Que ellos digan Que fue un gobierno Que generó vagos Si lo que generó Es empleo Este Y la asignación Y la asignación universal Por hijo Que ellos le llaman Plan Fue simplemente Este Un programa Que hizo que los hijos De trabajadores en negro Tengan los mismos derechos Que los hijos de trabajadores En blanco Porque el trabajador En negro No tiene la culpa De estar en negro Ahora la gente Realmente cree eso O la gente cree Que la provincia De Buenos Aires Es una provincia De vagos Cuando Es la provincia De mayor aporte Al PBI nacional La provincia de Buenos Aires Está repleta de industrias La provincia de Buenos Aires Fue muy divertido Hace unas semanas Había un ex funcionario Uno de los que estuvo A cargo Del banco central Durante La peor gestión Del banco central De la historia Probablemente Que había hecho un tweet Diciendo que El conurbano No exportaba O haciéndose el canchero Diciendo Dígame cuáles son Los bienes y servicios Que exporta el conurbano Con tanta mala suerte Que pocos días más tarde Se confirmó Que el conurbano Bonaerense Iba a producir La vacuna Sputnik ¿No? Bueno Vehículos Pero a ver Cualquiera que Conozca el conurbano No es el caso De este ex funcionario Sabe que está lleno De parques industriales Que está repleto Es el corazón industrial De la Argentina Claro Pero hay una cosa Tan clasista Y tan racista En decir Que la gente Que vive en la matanza Es vaga Planera Y todas esas estupideces Que han inventado Que vos ahora Tenés que Utilizando la palabra De Longobardi Pero para ellos Formatear ese pensamiento Dejen de pensar Esa estupidez Porque es nada más Que una excusa Para no pagar impuestos ¿No? Porque la gente Que cuando sube El desempleo Se vuelve vaga Y cuando baja El desempleo Es porque se hizo Trabajadora La gente Siempre Trabajadora La gente Siempre Trabajadora La asignación Universal Por hijos Que cobraban Incluso Los que no Estaban trabajando No eran vagos Eran trabajadores Que no estaban Trabajando En ese momento ¿No? Ahora Me parece Y ahí vuelvo A lo que dijo Máximo Que uno no tiene Que quedarse Con que bueno Hay parte De la sociedad Que quiere Uno tiene Que laburar Para generar Eso Para generar Un capitalismo Más justo Digo Se ha vivido En el mundo Se ha vivido En el mundo Si uno tiene que elegir El momento De mayor calidad De vida Y el lugar De mayor calidad De vida En la historia De la humanidad Yo diría Que está En ese estado De bienestar De esos 30 40 años Europeos Que quizá Lo hizo Porque convivía Con el comunismo Y le tenía miedo Entonces Era un capitalismo Más relajado Del que se vivió En Alemania En Francia En Inglaterra En tantos lugares En donde el trabajador Era bien tratado Ellos fueron perdiendo En parte Eso es cierto Nada Nada comparado Con lo que nos pasa A nosotros Pero yo Lo tomaría muy en cuenta Porque yo estoy viendo Los números fiscales Y la verdad Es que son muy apretados Gasta un poquito más Catopó Dice en obra pública Pero todo lo demás Es ajuste Y no me parece Que estemos para eso Y me preocupa Realmente Me preocupa Realmente Como mirada general ¿No? Como Como rumbo de gobierno Que se esté mirando Que se esté mirando Un déficit A ver Viste Porque a veces se dice No Porque Guzmán Guzmán hace lo que tiene que hacer Como Que se yo Como Trota Defendía las clases Guzmán defiende Cada uno defiende su área Si claro Si No Esto es un rumbo presidencial Después los ministros O que se yo Si querés Del frente de todos Para no Del frente de todos Está bien Bueno Para no personalizarlo ¿No? Este Igual Estaba pensando Debería ser Debería Creo que lo es ¿No? Creo que lo es En este momento Este debate está Este Debería ser el principal debate Ahora Si Estaba pensando Que es formidable Máquina De destruir Sonceras Y mitos Y lugares comunes Que es la Argentina Porque hace un par de años Tuvimos un año Récord de inflación Con emisión monetaria Cero Y ahora Estamos yendo Al déficit fiscal Más bajo De las últimas décadas Y también tenemos De nuevo Inflación alta O sea Evidentemente Todas las explicaciones De los monetaristas Son por lo menos Incompletas O insuficientes Claro Hay que agregarle Más aristas al asunto Claro Porque si Guarda Porque hoy tenés Uno de los salarios Recordemos que en 2015 El salario mínimo Argentino Era el más alto De Latinoamérica Por lejos Y hoy está entre Los dos o tres más bajos ¿No? Ya más No nos pueden sacar Lo lograron La verdad Yo me pasé Todo el macrismo Diciendo Bueno Está habiendo Una transferencia Esta inflación Es de transferencia De recursos Habiendo transferencia De recursos De toda la población A un sector Muy chiquitito Al que cada vez Al que cada vez Le pagamos Más caro La comida Más caro Las tarifas Y qué sé yo Bueno Hoy está pasando También No en todos Los No con las tarifas Pero claramente Todas las grandes Empresas del país Están ganando Como nunca Como nunca En ese sentido Sería interesante Así como el macrismo En su momento Discutió Si el ajuste Que tenían que hacer Era gradual O era en shock Y cuando hablamos De ajuste Vos bien decías Hablábamos de una Distribución O una redistribución De ingresos Desde abajo Hacia arriba Hoy creo que es Un buen momento Para discutir Si el proceso Inverso La redistribución De arriba Hacia abajo Tiene que ser gradual Que es lo que está Planteándose hasta ahora O hace falta un shock Un shock redistributivo Bueno Por eso a mí me pareció Tan malo El salario mínimo Que decidieron El otro día Que va a llegar A 29 mil pesos Dentro de un año Sí No es que ahora Pase a 29 mil pesos Así es No Pero de todas maneras Biden hablaba Del gasto del Estado ¿No? Y acá está Es mala palabra La clase media Cree que el gasto Del Estado Es mala palabra La clase media Porque todos los medios Que consumen Están hechos Este Pensando en un estado Diminuto O si es posible Que no exista ¿No? Entonces está Formateada de esa manera Lamentablemente La clase media Tiene que volver A convencerla Ahí tenemos Ya tenemos la nota Muy bien En Frente de Todos Consiguió Dictamen Al proyecto Que modifica El impuesto A las ganancias Para empresas Recordemos que Con este proyecto El oficialismo Busca compensar Lo que deja De recaudar Por la modificación Del otro impuesto ¿No? A las personas Claro Este proyecto Modifica en tres escalas Las ganancias El impuesto Que pagan las empresas Dice por ganancias De hasta 5 millones de pesos Las empresas pagarán Una alícuota Del 25% Ganancias De entre 5 y 20 millones de pesos Pagarán el 30% Y las empresas Que ganen Más de 20 millones de pesos Pasan a pagar El 35% De impuesto Y esto me parece Que se relaciona un poco Con lo que estuvieron Charlando en el pase ¿No? Acerca de la necesidad De redistribuir Que la gente Pueda consumir más Y que las empresas Que están ganando Aún en pandemia Aporten más A esa causa ¿No? Pero Así y todo Uno le cuesta creer Cómo hay fuerzas políticas Que no están de acuerdo De esto Y tanto juntos Por el cambio Como la fuerza De Roberto Lavagna No apoyaron Este proyecto Ayer Que se votó En comisión Bueno Lo de juntos Por el cambio Más o menos Uno puede entender Por dónde van a ir ¿No? Pero llama la atención Que Jorge Sarguini De la fuerza De Lavagna Haya dicho Que Hay una combinación De dos indicadores Que son los que determinan Que no hay más margen Para aumentar impuestos En Argentina Dijo que el nivel De presión tributaria Era muy alto Y que era bajo El nivel de inversión Así que no había Que subirle impuestos A las empresas Bueno Difícil ¿No? Esta situación Tiene razón Tiene razón Porque con Cambiemos Bajaron los impuestos Y subió un montón Volaba la economía Hay que decirlo Volaba Un momento que no sabíamos Cómo frenarla Te acordás Roberto Pero acá hubo un choque De dos economías En la esquina Que venían tan fuerte Que se la pegaron Viste Vos sabés ¿Sabés cuál era el nivel De inversión en Argentina Cuando se fue Cristina En dos mil quince Veinticinco por ciento Del PBI ¿A cuánto lo llevó El mago Macri? Trece por ciento Del PBI Mirá como invierten Los muchachos Cuando le bajaron Los impuestos A los locos No podíamos parar Invierten pero en Bahamas En Miami Invierten en economías regionales Pero invierten Economías regionales Como Bahamas Luxemburgo Exactamente Exactamente Escúcheme